Considerado como sagrado y utilizado por el pueblo indígena para realizar rituales y ofrendas, a 5 kilómetros de la ciudad de Otavalo, en el sector de Pucara Alto, se encuentra el lechero, un árbol que durante siglos ha sido el punto de concentración de las comunidades del sector. Y fue precisamente en este lugar en el que se dio el recibimiento al cardenal Reijard Marx y a su delegación de la diócesis de Múnich. Bienvenido, señor cardenal, en la tierra natal de su eminencia el cardenal Echeverría, que junto al cardenal Julius Döfner, siguiendo los pasos del concilio vaticano II, está en los orígenes de la cooperación fraterna que en estos días, por la cual en estos días elevamos a Dios nuestra acción de gracia. Alfonso Cachimuel, representante de las comunidades arredáneas, extendió la bienvenida a los visitantes y con una danza tradicional, protagonizada por los comuneros, entregaron como ofrenda los frutos de la Pachamama. A nombre de los servidores católicos de los pueblos quichuas de Otavalo y de la provincia, excelentísimo monseñor Reijard Marx, os damos la más cordial bienvenida a nuestra tierra privilegiada por la megadiversidad climática, cultural, agrícola y astronómica. La municipalidad de Otavalo también contribuyó a la visita de los representantes de la diócesis de Múnich, al declararlo como huésped ilustre. A nombre del señor alcalde Mario Conejo Maldonado, del Consejo Municipal y la ciudadanía otavaleña, acuerda declarar huésped ilustre de la ciudad a su eminencia cardenal Reijard Marx, arzobispo de Múnich. Reijard Marx agradeció por el cordial recibimiento, resaltando los vínculos existentes entre Ecuador y Alemania, y además mencionó la existente preocupación de la diócesis de Ibarra por la fe de los pueblos indígenas. A todos ustedes, las autoridades eclesiásticas civiles, a todos ustedes, queridos hermanos y demás que están presentes, les agradezco con todo corazón de recibirme en este sitio emblemático sagrado. Por eso estoy muy alegre, muy alegre que Monseñor Aregui y ahora usted, Monseñor Machi, ya se han preocupado, se preocupan, especialmente por este sitio también tan sagrado para el pueblo indígena de expresar y de fortalecer su presencia significativa en la iglesia. Compartiendo las costumbres de los pueblos indígenas, resaltando la belleza natural de los distintos parajes invagureños, la delegación alemana empezó su visita a varias comunidades para cumplir con una agenda programada por el festejo de los 50 años de ayuda fraterna de los católicos de Alemania hacia Ecuador. Ego Tavalo, Paolo Ponce, Prisma Informativo.